Bajo la influencia del universo lorquiano, Pedro Sierra acaba de presentar Llanto de la Guitarra. Es el nuevo disco de un guitarrista, compositor y productor que ha trabajado con Farruko, con Carmen Linares y con otros grandes. Hoy es uno de los guitarristas más brillantes de la escena flamenca. Quedamos con Pedro Sierra aquí, en un aula de la Fundación Cristina Jeren de Sevilla, donde da clase este guitarrista fino y ecléctico. A sus 52 años y después de triunfar, ya sea acompañando a otros o en solitario, Pedro, productor de sí mismo, intenta ser ese creador libre de las dictaduras impuestas por la tradición o la crítica, que divirtiendo y divirtiéndose, ayude a seguir catapultando la guitarra flamenca en la era post-Paco de Lucía. Yo toco para mí, yo toco lo que me gusta y cuando me enfrento a un público, me enfrento a un público al que quiero que disfrute, que le tengo que entretener. No toco ni para guitarristas, ni para críticos, ni para nada por el estilo. Antes de venirse a Sevilla a terminar de formarse con Manolo Sanlúcar, este flamenco de Hospitalet de Llobregat forjó su guitarra paseándose de muy niño por las peñas de Barcelona. En la Cataluña de Carmen Amaya, el flamenco era entonces una identidad para los emigrantes andaluces. Gracias a ser catalano soy guitarrista, es curioso. Porque claro, yo nací en la Cataluña de los emigrantes andaluces, donde casi dos millones de andaluces vivían en Cataluña. En aquella época los andaluces querían, de alguna manera, recordar sus raíces y entonces en aquel tiempo había muchas peñas flamencas. Candela moderna en el patio de la Fundación Jeren, metáfora del viejo y nuevo flamenco en las cuerdas de un guitarrista que se roza con el jazz, la clásica o el folk, pero que en España aún lo tiene crudo si quiere ejercer de concertista en solitario. En España no tiene mercado, no sé si es por la cultura musical que hemos heredado o que nos falta por adquirir, pero pasando las fronteras la guitarra tiene mucho mercado, el extranjero sabe apreciar muchísimo un concierto de guitarra. Ellos y nosotros, placer de oír a Pedro Sierra en los temas de su nuevo disco, Llanto de la guitarra.